La autoridad se aprovecha de la gente inocente Eso ha sido parte de la rata, no puede parar ese señor Se ha caído hacia arriba No puede parar, no puede parar De rata, dos palabras De marcado, de marcado De venganza, de agarito Vamos con el mochilepe Álvaro, ¿sabes quien dijo filma? Si, si, la voy a atacar Ay, le va a querer bajar seguro Ya, ya, ya ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Jajá! 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 ¡Jajá!